Meto en el banco 30.000 euros al 5% de interés anual. ¿Eso qué quiere decir? Que cada año te dan un 5% de lo que has ingresado. ¿Vale? ¿Eh? Uff, eso no te lo dan ni borracho. ¿Cómo calcularía eso? Pues sería 30.000, lo puedo hacer por porcentaje, pero eso es de chorra. Yo lo hago por índice de variación. ¿Cuál sería el índice de variación? 1 más 5 partido 100. 1,05. El primer año te darían, o tendrías, no te darían. 30.000 por 1,05. ¿Qué es? 31.500 euros. El año siguiente te hacen lo mismo, pero ya tienes este dinero, tienes más. Entonces sería 31.500 por 1,05. Pero si lo escribes así, 30.000 por 1,05, que ya tenías, por 1,05. Y el tercer año, por 1,05. ¿Esto a qué se parece? ¿Una progresión cómo? Es una progresión geométrica, donde el primer término es 30.000 y cada año, n sería el año, por ejemplo. Ahí te piden el quinto año. Pues el quinto año sería 30.000 por 1,05 elevado a 5. Son 38.288,44 euros. O sea que en 5 años le sacarías 8.000 euros al dinero, eso es poco.